Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecerle a usted por la actitud que ha tenido, sabiendo la pérdida que ha tenido en su familia, y saber que hay una persona que como líder de esta Cámara ha resuelto venir y ejercer su trabajo. Así que sirva esto de agradecimiento para usted, señor Presidente. En relación al proyecto de ley que estamos tratando, lleva mucho tiempo ya en la Cámara, tratado en los plenarios de las comisiones, y me tocó participar en algún momento en ocasión de la presencia de la Ministro Stanley, en donde tuvimos la oportunidad de hacerle a la Ministro algunas consideraciones que teníamos dudas, y que hoy una de ellas, la más importante, la relacionada con la compensación de las mejoras para aquellos ocupantes que tuvieran, y que hubieran hecho derogaciones en esos terrenos, se tuvieran en cuenta. Y es una modificación que en el artículo 11 se le hizo lugar, y nosotros celebramos que así fuere. El proyecto, yo creo que la mayoría de los expositores, quien lo presenta, permite cumplir con una de las metas que desde la Organización de las Naciones Unidas, en la denominada Declaración del Milenio del año 2000, se estableció que la pobreza urbana era un tema que había que tratar. Y de hecho, nuestra Argentina así lo hace, y ya adelantada, el artículo 14.000 lo establecía como una declaración, y esta ley, estimo, es la primera herramienta que lo va a permitir hacer operativo. Y yo para no hacer tan largo, porque creo que todos debiéramos celebrar que esto pueda ser aprobado por unanimidad del cuerpo. Y hoy la verdad que hemos tenido un día en el que las leyes que hemos aprobado tienen una importancia vital para el ciudadano común, que transforman en política de Estado los temas relacionados con los derechos de la mujer, la violencia, bueno, cada una de las leyes que hoy se aprobaron por unanimidad. Tan solo yo quería hacer una indicación con el relevamiento que se tiene que hacer de los barrios populares. Y creo que hay un problema que es que hay una información que es incompleta, no obstante el gran trabajo que han hecho las organizaciones sociales y aquellos que han trabajado en las provincias a través del RENAVAP. Ahora, en la provincia de Mendoza, de los 4.200 barrios que fueron relevados, tan solo se identificaron 217 asentamientos cuando en realidad superan los 300. Y en la provincia de Mendoza tenemos un serio problema, que es que muchos de estos asentamientos están ubicados en lugares que no hacen posible en el futuro la posibilidad de poder urbanizarlo y contar con un desarrollo urbano en ese lugar. De manera tal, que creo que ya no se previó en el proyecto, pero se debe considerar la posibilidad de la participación de cada una de las personas que viven en estos barrios populares. porque necesariamente, y no por un tema de una orden paternalista del Estado, muchas de esas familias se van a tener que reubicar en lugares distintos. De manera tal, que si existe la participación de esos ciudadanos que viven en esos lugares que necesariamente van a ser reubicados, es una manera de establecer un parámetro de calidad para estas personas que viven en esa situación. El resto de los muchos argumentos que creo que uno debiera expresar en un proyecto de ley como este, yo le pido permiso para hacerlo a través de una inserción en el cuerpo de taquígrafo para no hacer más largo esto y poder llegar y avanzar en el desarrollo del debate de hoy y lograr, y así espero que así sea, e insto a todos los compañeros de la Cámara a que podamos hacerlo por unanimidad en el momento de la votación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.